Tres colibríes van a todo color Hacia tu pelo en el que has puesto en la tarde una flor Una flor Meten sus picos y es tan dulce la miel Que siguen pa' dentro y llegan al interior de tu piel De tu piel Ya en tu cabeza se sorprenden al ver Las maravillas que imaginas y chupan también De tu piel Van a tus ojos para ver cómo ves Sus seis ojitos se abren todo hasta el full HD Cuatro D Trenzan sus lenguas a la tuya para hablar Palabras de agua dulcecita salen a cantar Va cantando vueltas y siente un temblor Ven un puerzo rojo que bombea tu sangre y tu amor Es tu corazón 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 Dan boiteretas en tu vientre feliz Hay mil mariposas que les besan el pico nariz Su pico nariz Llegan exhaustos a tu chacra raíz La luz de tu sexo los alumbra en un rayo matriz Un rayo matriz Tres aves que luego han nacido de ti Vuelvan hacia el cielo al jardín del Padre Colibri Padre Colibri Colibri Padre Colibri Colibri Padre Colibri Padre Colibri Padre Colibri